Hola Celia, soy Diana Navarro y quiero darte la enhorabuena por el disco tan bonito que vas a hacer en homenaje a tu mamá, la gran Marisol, Pepa Flores, y decirte que te apoyo y que te deseo toda la suerte del mundo y que nos vemos pronto que seguro que va a ser un éxito. Enhorabuena, besitos. ¡Gracias!